Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad Ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta Hasta ahora Libertad para asistirlo, ¿no? Aunque estoy encerrado y tal Pero me tardan bien, vaya No como a Eleven, como a Eleven En Stranger 5, lecita ¡Hola! Cansada Más majo, Nathan Sí, claro ¿Por qué no vas a buscarlo? Yo mientras termino Para que podamos irnos, ¿vale? Vale, ya voy Qué majo, de verdad Pues aquí pasará algo raro, ¿no? De más oscuridad, ¿no? Ah, perdón Joder, siempre me quedo pensando Claro, me pensé que es cinemática Pues apenas el libro en esta habitación, la verdad De tú y yo Vale Si es hora de juego Y aún no sé si se puede correr o no en este juego, tío No lo sé, ¿eh? Aiden Está etiquetito, ¿eh? Está etiquetito Eres muy gracioso Eh, aquí Uy Aiden Es este, ¿no? Vale ¿Cómo se llama? ¿Me va a cerrar la puerta? Ah, perdón, la puerta Ha desaparecido Seguramente me cierre la puerta, ¿no? What the fuck? ¿Esta señoras? Otra vez temblando el mando Qué pesado, tú Y los otros ni se han Ni se han molestado Ve qué pasa, ¿sabes? Se han enterado He gritado y nada He visto dos niñas, tú Una con un tiro, ¿verdad? Ah Son golpes No tiene tiro Son golpes Estás pálida Lo que está es exhausta No puede más Nathan, vamos a acostarla ya Te era asustada, ¿no? Por eso no le cuenta nada Muchísimas gracias Como un strange Gracias, compañero Agresivo Bala noticia, ¿eh? ¿Es esto? ¿Qué pasa, Nathan? Mi mujer Y mi hija Venían de casa Hostias Un camionero Iba borracho En dirección contraria No Por eso la hemos visto, tío Las hemos visto a las dos Qué fuerte, ¿no? Están muertas Joder, qué pena, tío Y las hemos visto nosotros, tío Y por un conducto borracho Si es que Para que vea La vida más injusta Pobre duende verde Qué benita, tío Joder, yo diciendo ¿Quiénes son esas personas, tío? Mira, me acabo de enterar Que me señala Dónde vamos a ir ahora Vamos a ir a la misión Un poco a mitad de De todo esto Vaya, fíjate El prólogo Hemos jugado el prólogo Al final, ¿sabes? O sea, al principio del juego Y ese final Dispone de una milicia armada No tendrás apoyo Identifica y elimina El objetivo Luego activa tu señal de GPS Para la evacuación Tenemos que sacarte Antes de que amanezcas Y que no te entretengas Verás una locura Tantísimos saltos Que pegan al Presente al paseo Y al futuro, ¿eh? Joder Lo arrastraron Atado a un coche Encontramos su cabeza Y una de sus piernas En una barca No te lo recomiendo Para cuando quieran Darse cuenta Ya habré vuelto Eso espero, la verdad Me gustaría tener la cabeza No quiero que te pase nada Apartarse Besar ¿Lo besamos? Venga, un poquitico así En plan ¿Por qué suena tanto el beso, tío? Te digo, ha empezado a besarse El sonido Pero sin que se besaran A ver, aquí lo he besado Por lo que pasó anteriormente Con tal Que eso no sé si ha pasado antes Bueno, habrá pasado antes Me imagino Buena suerte, Jody Voy a pasar después No sé Habrá pasado antes Me imagino ¿Qué más hago? Bueno, pues si de por sí Gime, imagínate en el agua Haciendo cosas, tú ¿Pero cuál, eh? O sea, es que a esta muchacha No sé qué le pasa Está todo el rato gimiendo No está ahí Abre Nada de enfrentamientos directos No tendrás apoyo O sea, que tengo O sea, que tengo que esperar Tengo que ir en modo sigilo Pues como lo guay que se me da miedo En modo sigilo Soy malísimo Vale, tenemos a un tío aquí Solo hay uno ¿Cómo así, mamá huevo? ¿Cómo así? Vale, pues tenemos que acercarnos Tranquilamente, ¿no? Estoy ¿Se supone que el tío este Estaba allí? No lo sé Vamos a ir acercándonos Un poquito a poco Quieres ir para allá Hombre, estoy diciendo Que vayas para allá Ah, joder Es que el tío Es tan oscurillo Que no lo veo, tío ¡Para cool! Tío, la cámara es un poco rara ¿Eh? Está metido Vale, vamos a hacer ahora esto ¿Quieres pasarte para allá? Que no soy capaz Tío, que no soy capaz de echarlo para allá, ¿eh? Nada, chicos Que este es gilipollas Claro Mierda, al revés No sé qué tengo que hacer, la verdad Menos más, joder, ¿no? Yo podría haber hecho hasta antes Heiden La verdad No voy aquí Esperadame ya que me pegue dos opciones ¿No puedo coger armas? No, no puedo coger armas Es que es ortopédico, gente O sea, la maniabilidad aquí es ortopediquísima Me quiero ir para arriba y no soy capaz Bueno, entre eso hay que decirlo No es mi especial Fuente de ingresos ¿Qué ha pasado? Qué susto malado, tío ¿Tú quieres el cambio de cámara que te haces aquí? ¡Que te mato! Venga, ya está Ya tendré que por aquí, me imagino, ¿no? ¿Es este? Sí Yo creo que me pasaré el juego y no sabré cómo funciona todavía Vale, está perfecto Hay un cocaillo Tiene helado, ¿no? Sí Parkour Esto no sé qué es Ah, bueno, sí Era allí donde quería ir, por supuesto ¿Esto qué es? Esto lo cogió hace... Ah, bueno, unos capítulos atrás Nueva bonificación No sé qué es eso, la verdad Pero bueno Vale, tengo que pasar Hay tres tíos ahí Uno en el tejado Nadie en el medio parece ser Hostias ¿Me he escondido? Por supuesto Ah, pues eran esos tres tíos los que había Guau, como me dejen a mí hacer todo esto normal Voy a tardar dos horas, tú Voy a tragar, tú Hostia, hola, buena tarde Madre mire, me lo contrario He picado un tiro a este Pongo el perro Te mato, te mato Vámonos Qué pedazo de juego en equipo, la verdad Ay, bueno Pues uno menos Te digo, lo paso horriblemente mal Con el sigilo, eh Lo paso muy mal Porque nunca sé qué hacer Imagino que será para allí, ¿no? Tira para allá, hombre ¿Qué pasa? ¡Tira para allá! ¿En serio? ¿No puedo caer de aquí a hacer un algo? ¿No? Ahora, coño Ahí está No sé, no me dejas hacer nada, tú Te mato, chaval Te mato Mírate, mire, te golpeo Toma Golpeado ¿Por qué te he mirado? Bueno, se ha quedado pillado Ahora, perfecto Hay un par de cadáveres ahí Era para la izquierda en principio, ¿no? ¡Solo! ¡Corre! ¡Fascur! Lo suyo sería controlar alguno de estos dos, eh Ah, obvio, poder ¡Qué bonito! Esta, esta, esta Venga, un tiro al otro Toma Y me mato Bueno, me salió este poder Sería de locos, tú Otra vez ha flipado En plan de que lo ha pasado, tío Vale, es este en el Cenakai, ¿no? Cenaki ¿Puedo pasar para aquí? No, por supuesto que no Para aquí tampoco, creo Por aquí sí, ¿no? Amigo, ¿para aquí sí? ¡Es tú! ¡Cuidún que le! El hotel Cenaki ¿Para te ha hecho polvo, tú? ¿Esto que hay aún aquí? ¿Cómo coño me mataste? Se han ido Obvio ¿Te para ti lo que mostró lo han llegado? Un mapa Es aquí ¡Uh, sangre! ¿Qué significará? Prueba la vez de quién es ¿Estás pegándole la cara? Ahí sí Esto siempre será igual de misterioso Tengo que pegarle la cara, tío No sé nunca cómo es esto Ahí, vale Vale, ya he entendido más o menos cómo es esto Pasa tarde un ratillo, ¿eh? Y ha mirado a la A la catedral Están junto a una catedral Hay una no lejos de aquí Seguro que se ve Ah, que se supone que son las estrellas Pues a ver, un poco Pocho a las estrellas, ¿eh? ¿Esas son estrellas, en serio? Un poco, ¿no? Fue un poco malo a las estrellas, ¿eh? Te mato, te mato Te mato Y te mato Matao Venga Hay otro top más adelante, creo, ¿eh? Hostia, hay unos cuantos, en verdad ¿Me has hecho guada? Por supuesto Yo he ido para la derecha Claro Obvio Vale, ¿a quién puedo pilotar aquí? Ay, ¿por qué no hay gente aquí, tú? Ah, bueno, madre mía Pues menos me ha querido esta cadera, si no Pues para arriba que voy Si no, no saben que están Como el culo hecha las estrellas, ¿eh? Pero mira que todo el juego En resumen general está bien, ¿eh? Otro matao Pues es que soy una killer Soy Spinter Cell, pero en mujer Y tiendo por Eders Por Eders, no Poderes Eh... Tío, esta cámara me parece de locos, ¿eh? Madre mía, venga, va Así, así podemos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha visto tú, primo? Tío, esos cambios de cámara, loco Todo ahí tan ortopédicos, tío ¿Qué es eso que ha sido? No sé, pero ese me lo he cargado, ¿no? De una, ¿no? Te voy a matar A todos los asfixios, ¿eh? O sea, no da tiempo ni uno a hacer nada, tú Ya ves tú ¿Cómo las asfixas tan pronto? Un poco ahí... ¿Será por aquí? No, no te doy pinta Vale, pues si no es por aquí me he confundido, ¿no? Será igual por la derecha Tío Esos cambios tan raros Joder, se me lo he confundido Toma One task One task Los cambios de cámara me parecen de locos, ¿eh? Menos mal que tenemos pocas, ¿no? Vale, para allí no podemos ir Es para allí A ver, a ver, a este carro ¿Qué puedo hacer con este carro? ¿Has puesto aquí una A? Ah, para cubrirme, vaya mierda ¿Era para aquí? Pues acabo de perder toda la orientación, ¿eh? Ok Te voy a matar Ah, no, este es la orco, ¿no? Lo hago directamente Ven aquí, que te mato No me huyas Ah, pues hasta luego ¿No es para aquí arriba? Tío, me estoy perdiendo que te cagas, ¿eh? Hola, señora, ¿qué tal? No preocuparse ¿Tienen leche? A ver, pero si no es para la izquierda Será para la derecha, ¿no? Ah Ah, vale Me ha mostrado alguien, ¿no? Por allí ¿Puedo esconder aquí? Bueno, en verdad Me imagino que me podré esconder allí, ¿no? ¡Que lo matan! ¡Que lo matan! A ver si lo puedo pilotar Ahí va Pues se ha morido ya Bueno, no pasa nada Aunque se haya muerto Pues podemos matar igualmente Mato primero al otro en principio Toma Un poco feo el... Un poco feo el sonido, ¿no? Con todo lo que suena un AK Parece que está silenciado, tío Vale, esto ya es la... La catedral Ah, no, está la catedral, tío Ah, sí, está aquí, está aquí Vale ¿Dónde vas, coño? ¡Que te me caes! ¡Azula con el Eta, primo! Vinieron aquí Pues se acaban de ir, ¿no? ¿Has visto? Venga, vamos a buscar más pistas A ver dónde van ¡Eh! ¿Qué es esto? Propaganda Es que se escucha súper... No sé, súper extraño Aquí, aquí, aquí Ahí Ahí no Ahora sí Vale Te he dado un ratillo Después de que lo de Sí Dale a like, suscríbete Si no queréis que te matemos Dice Y te pego luego así Un puño en la cara O sea, me ha encantado El camuflaje este Bueno, el camuflaje Las pinturas estas de guerra Que se ha puesto, ¿sabes? Este, vamos a meternos dentro de este ¿Este quién es? ¿Se opone que es amigo tuyo? No, no, no creo Ahora sí Este es más facilito Todo loco, ¿sabes? Porque cada vez es una arma diferente, tío Nos atacaron Nos atacaron Alguien casi hace mi trabajo Hay un mapa Bien mapa Ah, bueno Qué casualidad Marcado Con sangre Marcado con sangre Pelín más abajo Esa es No Pelín más abajo Esa es No Ahora sí Ahora sí, vale Tampoco Ah, no, vale No lo marcó con sangre Sino que lo mataron después Vale, vale, vale Eso es un minarete, ¿no, gente? Minarete, creo que se llamaba Diría que sí El minarete Otra vez Más recuerdo Venga, va Venía hacia acá Hacia acá No, hacia allá Ahí está, ahí del tirón Tirándole No Ahora sí Ahora no Ahora sí Vale Tiene que poner como azulito esa vaina Tía, parece literalmente Han cogido para cada animación Una Un esto de sonido diferente Aquí parece una meteladora, ¿sabes? Taca, taca, taca Sé que la gente que ha hecho esto No tiene mucha idea De los juegos de Los soniditos ¿Qué hago? Escóndeme aquí Que si os lipojas Tira para allá, hombre Tanto esconde los cuerpos Ah, el minarete ¿Dónde está el minarete? ¿Dónde está el minarete? No lo veo No hay coño Se supone que tengo que ir Se supone que tengo que encontrar el palo ese largo Pero no lo veo Ah, coño, está allí No lo veía tú El minarete Ahora sí Ahora sí ¿Un coche? No, un coche no ¿Hay gente aquí? Vale, yo sé que hay gente, dice Sí, sí, no Depende de la animación El arma suena diferente, tío Antes suena como silenciada Y luego en esta suena como Tengo que subir arriba, en serio Tengo que hacer un poco de ese script Hay que hacer como una meteladora ligera No sé Vale, mira, si pasamos por aquí en medio No creo, ahora saldrá animación Me imagino, ¿no? Cinemática Es zona de cinemática, en verdad Y yo de esconderme y tal Pero parece que sé que no, ¿no? Hostia, pensaba que era un zombi, ¿y tú? El Vale, ya está Bueno, todo despacito Hasta que luego coge y salta Ahí la animación Perfecto Ah, sí Hostia, el niño Madre mía ¡Cállate, papá! Pues yo creo que dispare Más que nada para ver Qué sonido le han puesto ahora Estás pegó un tiro, niño Ha perdido mucha sangre Si no le ayudo pronto, morirá Es verdad Ah, bueno Parece que los poderes estos Mis poderitos Que se va moviendo, ¿vale? No es tan fácil como parece Qué facilito, mira La pena por fuera Como si nada Facilito Sí Sahira Perdona, pero no te entiendo Ni una palabra Perdona, pero no te entiendo Ni vergas, la verdad Salin Salin ¿Cómo me llamo yo? ¿Jody? ¿Jody? Jody Vale Soy Yo Jody Jody Sí Sí, Jody 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 Oh, mierda Parece que tenemos amigos nuevos ¿Dónde coño va este, tío? Me ha portado la cara, ¿sabes? Venga, tiro a la gente y no pasa nada Y ella está diciendo ¿Qué hace? ¡Ojo! Te mato ¡Pam! Disparado Morido ¡Dios! Qué potencia muscula, tú ¡Oh, oh! Aparece Aparece Te miro Me acerco, me acerco No te preocupes ¡Aparece! ¡Corre! Eh, por Dios Toto ese ¿Dónde estáis? ¿Había un tío aquí, no? ¿A la izquierda? Sí Uy, pues lo mato Que lo matemos, dice Que lo arqueemos, dice Pues ya estaría Qué facilito Venga, con los peces, chaval ¡Corre! ¡Corre! Esa es Ahora cogemos a Aiden Me meto aquí en el chaval este Y me cago a todo el mundo Facilito Un 3 ¿Qué voy a hacerme? Toma Édate Te he muerto O sea, te mato Te he muerto Venga Tenemos que irnos Antes de que aparezcan más Claro Están entendidos Por supuesto ¡Claro! Están entendidos Bueno ¿Este qué haces aquí ahora? Venga, venga ¡Salín! ¡Salvame! Uy, madre mía Pues Esquivado Esquivado Y esquivado Esquivado también Ahora te miro Y te golpeo ¡Dios! ¡Soy buenísimo! O sea, ya podía ir a la guerra ¡Woo! ¡Woo! ¡Ah, que te mata! ¡Salín, dale! Esta es la Es la ¡Corre, corre! ¿Y el Salín? ¿Qué pasa? ¿No viene, no? Toma El Salín cae en por culo Dice ¿Verdad cómo viene ahora tú? En plan ¡Capa chao! ¡Míralo! ¡Capa chao! ¡Capa chao! ¡Eh! ¡Capa chao! ¡Qué mala madre que paría el niño! Muy grueso este ¿Salín? Estoy bien Hacemos un buen equipo ¿Verdad, Salín? ¡Salín! Qué pedazo de equipo, la verdad Sí, sí, sí Yo me peleo mientras él huye Está perfecto Está amaneciendo Ahora será más difícil pasar inadvertidos La torre Desde aquí veo la torre Igual que antes, ¿no? ¿Mongola? ¡Caro! Con galleta y tomate ¡Aru! Por supuesto Nos hemos enterado todo lo que ha dicho Bueno, otra medraeta ¡Ah, madre mía! Los tanques y todo Me pongo más al cubierto, tú ¡Madre mía! ¡Vamos, Salín! ¡Tírale! ¡Tira para adelante ya, hombre! ¡Tira para... ¿Quieres tira para adelante? Me estás perdiendo nerviosa ¿Nervioso? ¿Antonio? Manola Salín, yo te sigo Fíjate que es más grande el arma que el niño, ¿eh? Para nada Porque no lo utiliza, ¿no? Black Hawk Por toda la cara, ¿eh? Ese grito ahí Por toda la cara, tú ¿Quién más está por aquí, gente? Pues se los han cargado Y no sabemos quién ha sido Bueno, niño ¿Vas a hacer algo o qué? Ah, otros ¿Y estos? Ah, son militares, ¿no? No hay otra Tenemos que atravesarlos Quédate cerca, ¿vale? ¡Ya! ¡Ayúdame! ¡Dios! ¿Tocas algo exactamente o...? Ah, vale, el escudo Vale, vale ¡Ja! ¡Soy buenísimo! Mira cómo te esquivo todo Está flipando el niño Capachao Venga, saltito El arma la tiene para hacerse el chulo La verdad, el niño Porque usarlo no suena mierda Mira, ese me lo va a matar Andé conmándolo mucho ¡El cohete, el cohete! Ah, no tiene cohete ¡Ahí va! Ok Son helicotras americanos Pero no entiendo Y luego se pegan No sé, no sé Por lo tanto, igual Toma el RP a tope Y desaparece ese también ¡Corre, Salim! Estoy haciendo aquí ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! ¡Corre, corre! Por aquí no será ¡Aparta, niño! Yo no sé para que el niño se agasta, ¿no? Si de pie Sigue siendo más chiquitico yo Ya tenemos el mino de T Bueno, pero te me relajas, ¿vale? O sea, elimínalos ¡Hostia! ¡Cuchillazo! Apuñalado Toma, Yaddul Ahora cojo el coche y los atropella a todos Me imagino ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Hola! ¡Ah, tío! Ahora cojo el coche y los atropello, ¿no? Me imagino Sí, tío Sí, tío Esa es Te lo tiene todo en la mente, tú ¡Venga, asqueroso! Esta es la, sí Eso Sí, sacarlo con cuidado No va a decir que le haga daño ¡Venga, que niño! Con calma, Aiden A ver si no llamamos la atención RB No sé para qué es exactamente, la verdad ¡Madre mía! Ah, es para ir viendo, ¿no? Vale, vale ¡Hola, muchacho! ¿Cómo tú estás? ¡Madre mía! ¡Mira, mira, mira! ¡Se lo mata! No sé qué tengo que hacer, la verdad En verdad, me agacho y ya está, ¿no? ¿Eso está? Si no, es que tengo que agacharme y ya está ¡Eh, chaval! ¿Qué pasa? Tira para adelante, hombre Tira para adelante ¡Ah! ¡Brupa! Son otros coches iguales, eh ¡Madre mía! Persecución Que los mato Le me he confundido Para atrás Para adelante Uy, ahí esquiva de milagro, tú Ya me podía dejar el niño el arma, ¿no? ¡Toma! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí está! ¡Acaba con él! ¡Toma ahí! ¡Ah, toma por culo! ¡Uno menos! ¡No, hombre! ¡Tíralo! ¡Bum! ¡Ahora sí! ¿Es Capitana América? Digo, Capitana Marvel Uy, va, me enchufa tú ¿A la B? No, ¿la B cuál es, tío? No me acuerdo con la B, tío ¡Puño! ¡No! ¡Que no me estangules! ¡Toma! Siguiente ¿Y si qué haces de al lado, tío? ¡Pues te mato! ¡Venga, otro más! ¡Venga, siguiente! ¡Ahí va! ¡Madre mía! ¡Esto no será una película de Netflix, ¿no? ¡Qué piscidad! ¡Hostia! ¡Madre mía, el cohete, tú! ¡Madre mía, una explosión! ¡Madre mía, tú, la canteada! ¿Será yo o no creo, no? ¡Hay cosas que la verdad es que no han remestilizado mucho, eh! Están un poco ahí, un poco como el culete El cohete que parecía de papel De a ver a estos como se han bajado, ¿no? ¡Está bien, está bien! ¡Está bien! Me ha hecho un poco de daño aquí en el cerebro No entiendo ni verga lo que dices Pero de hace un rato además, eh O sea, no es porque sea de ahora No, no De hace un rato no me entero de verga, ¿qué dices? No sé qué sigue diciendo, la verdad Yo llevo aquí un rato esperando a ver si te callas Pero parece que no, tío Te abrazo por si acaso Yo te abrazo por si acaso ¡Hasta luego! Pues me voy Por toda la casa A ver, la verdad es que esta misión me está pareciendo un coñazo, ¿eh? Entre tú y yo No, no sé, no me gusta el tema del sigilo No sé, me está que no acabarla, la verdad ¿Por aquí la casita esta? No, ya me he perdido, ¿no? No me hagáis buscada, tío Por aquí No voy a tope ¡Hiva! Toma, ¡hiva! ¡Oye! Tío, es que no vea los movimientos tan mismo y esto que hace, tío Por aquí, ¿no? Ya sabes qué hay que hacer Qué casualidad, ¿sabes? Justo enfrente de la puerta hay un agujerito, tú ¿Tantísimo alcance tiene? ¿Tienes? Ese es ya mal No voy a poder acercarme Tendrás que hacerlo tú Uh, a ver, a ver A ver si puedo hacer que el agujero flote, ¿no? ¿Arriba puedo hacer algo o no? Bueno, es una casa topocha, tío Amigo, vale, vale Okidokid, vale Baja Madre mía Voy a pegar una pedazo de ahí de Esprereada En plan, esprereado Estos me ven en los ojos blancos y sudan, ¿verdad? Ah, claro Si me tocan Si me tocan Si me tocan se me quita Pues no había nadie más, ¿no? No Eh, eh, he visto algo, ¿no? Ah, que he visto algo aquí Algo blanco, ¿no? Ah, esto es... Vale, misterio Se supone que... Ah, vale Que esta es la escalera que yo he visto yo Hasta abajo Vale, ¿de dónde estoy aquí exactamente? Eh, he visto... Eh, aquí, aquí, aquí Ah, están aquí Hay más gente aquí Vale, vale Este tiene más pinta de importante Este lleva gafas de sol Esa es que con gafas de sol Eres más importante Busca un arma Este, pues ese es el gigante, ¿no? ¿Voy a utilizar ese arma? No, qué pena Pues sí No, no, qué pena, tío ¡Hola! ¿Has met? Este, me lo llevo Ah, sí LB RB Y te la quito Y me la llevo Ya está Ven Eso buenísimo Ya está Debo hacerlo Son las órdenes Tiene las manos manchadas de sangre Merece morir Vamos Puedo hacerlo Puedo matarlo Puedo matarlo Tómale Tómale Pá, pá, pá Así, balas Tiene como si tuviera Cien balas, ¿sabes? Claro Automática Claro Voy a abrir la puerta Pues ni tan mal, ¿no? Hay que confirmar la muerte de Yamal Corre ¿Me vas a dejar abrir la puerta o...? Es por fuera Ah, que es por aquí al lado Ah, que es por aquí, vale Corre ¿Cuántas vale he gastado? ¿60? ¿70? Yamal Ven aquí ¡Ahí va! Madre mía Los chocacrispy He tratado el desayuno, tú Los cereales Que en verdad Ella puede matar a quien sea O sea, a quien sea Simplemente con acercarse Se puede convertir en cualquiera, tú Foto para el insta Hostia, el niño, tú Ahora para que sea el padre Hostia El padre, míralo Madre mía, que liao Hostia, tú El niño, el huevo Me lo ha cargado, tú Al padre del salín No te creas que liao, tío Lo siento, niño ¿Podría haber hecho que no se nos muriera? Yo creo que no, ¿no? ¡Corre! ¡Corre! Madre mía Buen detalle ¡Hostias! ¡Mangerío! ¡Mangerío en la pierna! Y me pega Me va a dejar que me escape ¿Serio? Madre mía Pues si ya es y me de normal Imagínate ahora ¡Mete! ¡Mete! ¡I need extraction! ¡Mete extraction! ¡Solicito evacuación y venganza me recibe! ¡Confirma en evacuación! ¡Joder! Van, deja sola, tú Ah, igual por eso me voy de la CIA ¿Puedo hacer algo? Parece que puedo hacer algo Madre mía, sí que gime tú Pesadilla ¡Cállate ya, hombre! ¡Hombre! Ahí no se calla, ¿eh? ¿Por aquí? No No, no se va a callar Para mí, ¿eh? Esto cae fraco más, ¿verdad? Me está abriendo los nervios, tío No se calla Madre mía, lo que hay aquí Ahí se puede hacer algo alrededor No ¡Epa! ¡Vámonos! ¡Venga, tírale! ¿Te haría o qué? Ah, te voy a dar más veces, vale Vale ¡Vamos ya, Jody! ¡Vamos! Impresionante gameplay, la verdad ¡Ahí va! ¿No la anda, en serio? ¿O sí? ¡Ah! 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 Los Blackhawks ¡Chucho! ¡Esa! ¡Los marines a tope ahí! ¡Ahí! Voy a secarte de aquí ¡Tú, tú, tú, tú! ¿Se quedan ahí los otros dos o qué? ¡Ah, no! Han desaparecido los más americanos Estaban ahí ¡Gilipollas! Nunca te entendí ¡s意et! ¡No más! ¡Ay! ¡Gracias!